No me platiques más lo que debió pasar Antes de conocer no sé que has tenido horas felices Aún sin estar conmigo No quiero yo saber que pudo suceder En todos esos años que tú has vivido Con otras gentes lejos de mi cariño Te quiero tanto que me encelo hasta de lo que puse Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos En el mismo instante En el mismo instante En el mismo instante Tanto que me encelo hasta de lo que puse Y me figuro que por eso es que yo vivo tan tranquilo No me platiques ya, déjame imaginar Que no existe el pasado y que nacimos En el mismo instante En el mismo instante Nos conocí En el mismo instante En el mismo instante CC por Antarctica Films Argentina